Voy a botar un chisme. Uy, eso me encanta. Un chisme cachito. Suéltelo a ver. ¿Usted sabía que aquí en estas instalaciones fue donde se hizo la fiesta de bautizo de José? ¿Ah, sí, claro? La fiesta de bautizo de José. ¿De José? Posiblemente. ¿Y sabe cuántos años tiene esto? ¿97 años? ¿Estaban estrenando el local? ¡97 años! Estamos en Chabellona. Chabellona, Chabellona. Aquí estamos, 97 años de dar un servicio especial de buena comida, buena atención, años, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en Omega, y en Omega se transmitía siempre desde acá, había una, en los tiempos que estábamos en Omega, ahí salió el Chabellona, Chabellona, que la voz de don Jorge Hernández. Eso es el anuncio que tenemos en Cinco Fleos, es la voz de Jorge Hernández, haciendo ese histórico anuncio, 24 horas, 24 horas, Chabellona, Chabellona. Usted nació unos mesitos después, ¿verdad? Sí, algo así. Yo sé que ni había nacido, ¿verdad? ¿Has tenido nacido? Pero felicitaciones a don Álvaro por este aniversario tan bonito, y para nosotros realmente saludar al público, muchísimas gracias, y además a don Álvaro por abrirnos las puertas de su negocio, para estar acá una vez al mes, René. Una vez al mes.